La imperiosa necesidad de que todos seamos donantes de sangre siempre y cuando estén en nuestras posibilidades vamos a conversar y darle la bienvenida a Joe Avendaño Domínguez, el exjefe del Banco de Sangre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. ¿Cómo está señora Avendaño? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Muy buenas noches a ustedes. Me quiero agradecer por el espacio a nombre del Instituto Nacional del Niño de San Borja y es muy cierto lo que has dicho, todavía nos queda un trecho muy largo por recorrer para poder realmente conseguir lo que es una donación voluntaria a nivel nacional. Pero a pesar de eso, estamos trabajando fuertemente como institución, aportando al Ministerio de Salud con estos donantes de sangre. Más aún, el día de mañana celebramos el Día Internacional del Donante Voluntario de Sangre. Y a propósito, señora Avendaño, recuerdo haber sostenido algunas conversaciones a propósito de este día y siempre la exhortación era poder incrementar esta cifra de donantes voluntarios porque muchas veces se da el tema de la donación cuando hay una urgencia, una necesidad de repente de compensar o completar la sangre que ya algún familiar o conocido se le ha suministrado. Pero esto del donante voluntario, siempre la indicación, la exhortación era hay que incrementar esta cifra porque lamentablemente el peruano de por sí no dona de manera voluntaria. Y lamentablemente hemos visto que por el tema de pandemia la situación pudo ser incluso mucho peor, es decir, un descenso mayor. ¿Eso es así? Así es muy cierto. En realidad la cultura de donación voluntaria aún no se ha trabajado en el país. Los últimos cinco años, como comentaste, hemos estado en un 1% de donación voluntaria. Lo que sea es cierto hasta el año pasado, a pesar de la pandemia que golpeó mucho todas las instituciones del Estado, se avanzó hasta casi un 20%, pero aún estamos en la cola de Sudamérica en cuanto a donación voluntaria. Estamos avanzando, sí, poco a poco, pero gracias a ustedes, gracias a las personas que vienen a donar y a salvar la vida, ¿no? En este caso, por ejemplo, como Instituto de Niños de San Bórfaco, somos un instituto referencial a nivel nacional, ¿no? Atendemos niños con leucemia, con cáncer, hacemos trasplante renal, trasplante de hígado, de córnea. O sea, la institución no ha parado en ningún momento. O sea, la salud se necesita permanentemente. Claro que sí, ¿no? Lamentablemente no se hace la necesidad urgente de recibir las unidades de sangre porque, lamentablemente, las intervenciones, la necesidad de utilizar plaquetas y sangre no se acabó, no paró, pues, con el tema de la pandemia. Señora Vendaño, no sé si puede, de repente, bajarle el volumen al receptor o a la computadora donde nos está escuchando para que no se escuche un sonidito que se está filtrando. A ver si es que de repente puede bajarlo. Y aprovecho para hacerle la consulta. ¿Qué requisitos tiene que tener una persona o tener que cumplirlas para poder ser voluntario de donante de sangre y plaquetas, y o plaquetas? Correcto. Hay dos requisitos básicos para poder participar. Uno es ser mayor de edad y otro es pesar mínimo 50 kilos. Nada más. Con esos dos requisitos, uno puede participar como postulante para donar sangre. Una vez que uno llegue al banco de sangre, de cualquier institución, se le hace un descarte de anemia, alguna selección, una entrevista médica, y una vez que pases todo esto, puedes pasar a donar sangre. Recordar que los glóbulos rojos solamente viven 3 a 4 meses y las plaquetas 7 a 10 días. Eso quiere decir, mientras yo destruyo mis células en forma fisiológica, doña o no doña, todas se van a destruir cada 3 a 4 meses. Una persona, en este caso nosotros, un niño, puede estar sufriendo en una cama en un hospital porque no lo tiene. Algo que destruyo fisiológicamente. Exacto. Que puedo donarlo porque todo se va a destruir. Entonces hay que tener conciencia y conocimiento de esto que hay personas que lo necesitan. Como tú dijiste, la donación voluntaria es baja. Nosotros tenemos un promedio de 450 niños que atendemos al año con cáncer y leucemia. El 70% viene de provincias lejanas. ¿Dónde le puedo pedir donante? Un niño te puede usar hasta 100 unidades de sangre y plaquetas. ¿De dónde saco 100 donantes? Ahora, señora Vendaño, hay muchos mitos en relación a la donación de sangre. Pero en principio eso señala que uno termina, pese a que usted nos ha dicho, ¿no? De que al final uno termina de desechar estos organismos que tenemos en la sangre. Hay muchos mitos en relación a que uno termina débil, ¿no? O puede incluso sufrir luego de anemia si es que se vuelve donante de sangre. Y otra es que podría yo verme contagiada de algún tipo de enfermedad. Correctísimo, correctísimo. Como tú, las mismas leyes son mitos, o sea, no son realidades. Entonces, porque cuando uno va a hacer un proceso de donación, hay una extracción de sangre, para empezar, ¿no? No hay una transfusión. Entonces, la probabilidad o posibilidad que me contagien, que me transmitan algo a la sangre, es nula. Porque lo que me hacen es una extracción de sangre y no una transfusión, ¿no? Y en segundo lugar, todo el material es totalmente estéril, o sea, avalado por el Ministerio de Salud y con todas las medidas de bioseguridad. Lo otro que dicen las personas que me puedo quedar en anemia o tener anemia antes de donar, o sea, es el descarte de anemia. Y recordar que los varones pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro meses, porque es el tiempo normalmente que se destruyen los glóbulos rojos. Doña o no done, mis cuatro a cinco millones de glóbulos rojos todos se van a destruir. Ni me da anemia, ni me van a contagiar de nada. Ni voy a engordar, ¿no? Porque los personas dicen que voy a engordar, yo he donado más de sesenta veces, ya estaría como estaría. Si engordo cada vez, ¿qué dono? Entonces son mitos, ¿no? A veces debemos conocer estos mitos, como tú dijiste, a veces uno recién entra en necesidad cuando tienes un familiar, cuando te pasa un accidente, cuando tienes un familiar que está en una cama hospitalaria, no necesita ni nada de apoyar. Recién entramos en necesidad de lo que es la donación de salud. No esperemos eso. Seamos solidarios y participemos donando sangre. En este caso, todos los que quieran venir a donar al niño de San Borja pueden comunicarse al teléfono 940-4191-10. Venir a donar el cruce de Javier Prado con Rosa Toro en el niño de San Borja de lunes a domingo de siete de la mañana a siete de la noche. ¿Qué más? Si alguna persona por el tema de COVID no puede salir de casa, nosotros tenemos cuatro puntos fijos en todo Lima. Estamos en Rambla, en San Borja todos los días. Estamos en Real Plaza Chorrillos. Estamos en Minca. Estamos en San Miguel. Tenemos cuatro puntos donde pueden ir. Y los que con el tema del COVID, algunas personas aún tienen problemas con el COVID, no desean salir. Tenemos un unidad móvil. Nosotros vamos a la puerta de tu domicilio a hacer el proceso de donación. Tal vez estás en tu trabajo, en tu condominio. Entonces, tienes todas las alternativas para poder salvar días. Más el día de mañana. Nosotros en los dos últimos años hemos hecho más de 70.000 transfusiones. 70.000 personas que se han transfundido solo acá en el Instituto, a nivel nacional por año. Hacemos un premio de 600.000 a 800.000 transfusiones. Es lo que necesitamos. La necesidad es muy buena. Claro, la necesidad es mayor. No es suficiente la cantidad de sangre que incluso se está donando en ese momento. Voy a repetir el teléfono. Es en 940-4191-10. 940-4191-10. Ahora, señora Vendaño, siempre que hablamos del tema de la donación de sangre, del tema de la donación, hablamos siempre de los beneficios y lo bien que le hace a las personas, a los pacientes que lo requieren, pero también nos olvidamos de los beneficios que recibe incluso el propio donante. En este caso, esta persona que se compromete a ser un donante voluntario de alguna manera va a poder tener incluso un control de salud periódico porque se va a mantener siempre bien de salud para poder pasar este proceso de selección y esos propios exámenes se vuelven una especie de tamizaje para ver qué tan bien está de salud. O sea, este es un doble beneficio. Correctísimo. Cuando una persona va a donar, como tú le dices, empezando hay un destarte de anemia, tú puedes saber cómo está la condición de tu hemoglobina, se te hace el grupo sanguíneo, hay una entrevista médica en la cual hay una consulta sobre alguna enfermedad, sintomatología que tengas, luego de esto se hacen las pruebas, como comentaste, el destarte de HIV, hepatitis B, SIF, mis charlas, y una serie de pruebas que establece el Ministerio de Salud, y luego unas pruebas de inmunomatología para ver que la persona, su grupo sanguíneo sea compatible o no. Además, las personas que donan, estás rotando tu sangre, estás rotando los niveles de hierro, vas a fluir mejor tu corazón, vas a cambiar la hemoglobina, y las personas normalmente que donan, que son solidarias, viven mucho más tiempo que las personas que no son. Eso está totalmente demostrado, entonces hay muchos beneficios, y fuera que el beneficio final es que con esta donación, o sea, con 20 minutos de tu tiempo, una vez al año, puedes salvar la vida de tres niños que estén en una cama o en un hospital que lo necesitan. Perfecto, ¿no? Justo usted hace alusión a algo que le iba a preguntar, pero igual quisiera que reiteren eso. ¿Cuánto dura todo este proceso de donación desde que yo llego y entrego mi DNI y se me hace pasar en un primer pinchazo, un primer tamizaje? ¿Cuánto dura todo el proceso? Todo el proceso de donación normalmente nosotros lo tenemos estandarizado en 20 a 30 minutos, es lo que nos da la normativa que tenemos la norma ISO 9001 en el Banco de Sangre del Niño de San Borja, 20 a 30 minutos. Eso es para sangre, ¿verdad? Y para plaquetas. Si quieres donar plaquetas, el proceso demora normalmente una hora, es un proceso en el cual entras a una máquina y la máquina lo que hace por centrifugación, separa tu sangre y solamente te extrae las plaquetas. No hay que venir a donar en ayunas, todas las personas siempre tienen que venir desayunando, las personas que son hipertensas, diabéticas, sufren de las tiroides, pueden donar sin ningún problema si están controlados. Otra pregunta que me hace es normalmente las personas que han tenido COVID, las personas que han tenido COVID pueden donar sin ningún problema después de pasado un mes del COVID. Después de un mes. ¿Has colocado la vacuna? Después de un mes. Y si te has colocado la vacuna, después de 15 días puedes desayunar sin ningún problema. El mecanismo de transmisión del COVID es respiratorio y no es sanado. Igual las personas que han tenido hepatitis A pueden donar sin ningún problema porque igualmente este virus no se transmite por la sangre. Y finalmente, quienes tienen tatuaje, piercing, pueden donar pasado un año sin ningún problema, como le indica la norma de la industria de salud. Perfecto. Muchísimas gracias, señora Bendaño. Nos estaba conversando con yo, Bendaño Domínguez, jefe del servicio de Banco de Sangre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Así que ya lo sabe, si usted es varón puede donar cada tres meses y si usted es mujer cada cuatro meses, si usted es capaz de amar, es capaz de donar. Todos sumémonos a esta campaña de donación voluntaria de sangre. No sabemos cuándo, en algún momento, de repente, tengamos algún familiar o de repente nosotros debemos tener la necesidad de urgencia de solicitar posibilidades de sangre y o plaquetas. Así que, ¿por qué esperar hasta ese momento, esa urgencia? Uno ya desde ya puede empezar a hacer su aporte y ser solidario. Así que agradecemos al señor Bendaño por traernos esa exhortación y reitero, el teléfono, mayor información, es el 94041, está apareciendo en la parte inferior de la pantalla, es 94041-9110. ¡Gracias!